La Pobreza Y eso lo vemos en especial acá en FH cuando nos visitan iglesias, socias, porque las iglesias pueden trabajar en las comunidades y compartir con las personas y muchas veces los equipos, las iglesias que nos visitan entienden de que ellos también tienen otros tipos de pobreza que son llenadas con la gente que ellos han servido acá. Entonces, el entender cómo Dios ve la pobreza, entender que a veces como humanos queremos dar solución a la pobreza sin tomar en cuenta a Dios, creo que ese ha sido un gran aprendizaje para mí. Cuando FH entró a este lugar, yo sentí mucha ayuda, más que todo para el pueblo, no solamente para la iglesia, sino para toda la gente que vive en Teporoma. Necesitamos orientaciones, más que todo, cómo llevar la palabra, cómo seguir al Señor. Mucho nos ha cooperado, más que todo, conocer la palabra y hacer en la práctica, más que todo. FH también agradezco a ellos porque ellos también nos hablan de Dios, nos enseña a orar, siempre a las aguas también les enseña y de cosas, alimentos con que vamos a alimentar, todo con eso nos enseña. Pero gracias a ellos también porque siempre nos ayuda a ellos también y a ellos servir a Dios. Ya nosotros hemos aprendido muchas cosas con FH, nos ha enseñado, estamos aprendiendo a salir adelante, la profesora también nos enseña a cocinar, cómo atender a nuestros niños. Antes no sabíamos ahorrar ni 10 centavos, no sabíamos dónde poner nuestros ahorros, uno quiere ahorrar, pero a veces no se puede, pero ahora FH nos ha enseñado harto ahorrar. Podemos decir lo exitoso es que de Toro Toro nació los proyectos a nivel nacional, por ejemplo el tema de sistemas de agua. Y el tema de riego lo mismo ha irradiado, podemos decir a nivel nacional, porque eran modelos de trabajo de FH. El Dios es como aire, el aire por ejemplo para respirar, no lo vemos, pero sí consume nuestros pulmones. Decimos que aquí está presente Dios, está aquí nuestro Señor, está presente, Él es el poderoso, Él siempre nos va a cuidar, Él siempre nos va a proteger, siempre nos va a fortalecer. Dios existe.